Una de las cosas que más nos llama la atención en Red Redemption 2 es su océano y las cosas que se pueden ocultar debajo. Pero ¿qué ocurriría si quitásemos el agua? Bien, como ya sabemos, Grand Theft Auto V abarca muchísimos misterios bajo el mar, pero en cambio en Red Redemption 2 nos vamos a llevar la gran decepción de que no. El océano de Red Redemption literalmente no tiene nada debajo, ya bien sea en Sandenys, Blackwater o en cualquier parte del mapa no vas a encontrar nada, incluido sus ríos. En sus ríos tampoco vamos a encontrar absolutamente nada debajo del agua, nada más que piedras, por lo menos vamos a encontrar rocas, eso sí, pero es que en el océano como tal, nada. Este era uno de los mayores misterios que albergaba en Red Redemption y era ¿qué se escondía bajo el agua? Bien, la respuesta es absolutamente nada.